Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy le traigo amorcitos de marzo finalmente Sé que no era en enero ni en febrero, verdad, pero en enero estaba con todo el rollo de amorcitos del 2013 En febrero empezaron a bañar varias cosas nuevas que había pedido y no las había probado lo suficiente como para hacer amorcitos Y pues marzo, marzo, cumpleaños, mil gracias a todos los que me felicitaron, de verdad que son increíbles En fin, cumpleaños y pues recibí varios regalitos por allí y me compré varias cositas auto regalándome, verdad, yo de conchudísima Sí, marzo es un mes en el que tengo muchas cosas nuevas que mostrarles y pues para no hacer más largo este video empecemos Ok, lo primero que tengo para mostrarles es una base líquida y me encontré esta de Still Other, es la Double Wear, es una cosa maravillosa Ella cubre con muy poquita cantidad porque es increíblemente pigmentada, me encanta, aparte que en la piel se ve súper súper natural No es mate, tiene un acabado mate natural porque tampoco tiene brillo El color que me queda muy muy bien a mí en estos momentos es el 4W2, se llama Toasty Toffee Sé que está allí, esta es la presentación, sé que el empaque no me gusta Sin embargo, encontré que el pump de MAC le queda, verdad, entonces esta no se lo he comprado aún Pero se lo puse y ahora tiene pump y es la cosa más maravillosa de la vida y me encanta Los siguientes son correctores, ustedes saben que yo amo mi Prolonger Concealer de MAC Es demasiado, yo pensé que jamás en la vida iba a dejar de utilizarlo Sin embargo, se me acabó, compré otro y no sé, quería probar con algo más, verdad Y encontré este que me fascina, es de NYX, es el High HD, HD Phrogenic Concealer Se ve así exactamente, mi color es el color tan, hasta donde recuerdo Sí, es el CW07, no, no es mi color, de hecho me queda un poquito oscuro, verdad Y es el número 07 por el 6 me queda muy claro Y entonces compré el 5 y el 7 para mezclarlo, sin embargo el 5 no lo estoy utilizando ya Porque reencontré este en mi colección que también es un amorcito de este mes Es de Maybelline, es el Mineral Power Natural Perfecting Concealer Que se ve así exactamente, este es el color late, verdad Creo que es el más oscuro que tienen, sin embargo es bastante claro Ambos juntos en piel son perfección Me encantan, no se pliegan, duran todo el día Y pues me ha encantado esta combinación El último producto para rostro del que les quiero hablar es este de Stilother Me lo mandaron como muestra por mi compra de las bases de Stilother Que por cierto las compré con Beauty Supply Les voy a dejar en la cajita de información el link de la tienda aquí en Honduras Para que puedan checarla si gustan Es una muestra del Advanced Night Repair Que es un serum que Stilother tiene, verdad, para utilizar en la noche Se supone que está lleno de antioxidantes No he visto la lista de ingredientes Que es un poco negligente en mi parte dado que ya lo estoy mencionando como un favorito Pero estuve viendo reseñas y se supone que está lleno de antioxidantes Todavía tengo que checarlo en la lista de ingredientes Pero le ha caído muy bien a mi piel Lo estoy utilizando como un serum en las noches Y se absorbe súper súper bien en la piel Luego aplicaba mi aceite de macadamia Y mi piel estuvo viéndose gloriosa esos días, verdad Y creo que voy a comprarme el tamaño completo Porque es muy bueno A mi piel le ha caído muy bien hasta ahora Lo siguiente que he amado este mes es un delineador Últimamente con este calor he estado como que con rutinas de maquillaje rápido Volando No quiero estar buscando mil cosas para hacer algo Entonces quería algo que pudiera aportar en mi cartel Y este de L'Oreal es magnífico Nuevamente lo compré con Beauty Supply Este es el 12 Hour Infallible Super Slim Eyeliner Es este que está acá Tiene un aplicador súper súper delgadito Y hace las líneas increíbles Es negro La gente dice que es mate pero no es mate Yo diría que tiene un acabado un poco satinado, verdad Porque no queda 100, 100% mate Sin embargo es súper bueno No se corre A mi me encanta súper fácil hacer la línea de gatito con él Y sí, un amorcito de este mes Moviéndonos un poco aplicadores Tengo tres diferentes de los que les quiero hablar La primera es la Powder Brushed Elf Esta ha sido un amor mío desde hace ya un año creo La amo absolutamente para aplicar polvo Es increíble Muchas personas la utilizan para base líquida Yo no la he utilizado en ese caso, verdad Pero podrías probar si la tenés Si te gusta para ello Me gusta porque aplica muy muy bien el polvo Y sella todo muy bien Y me encanta y es barata, verdad La siguiente brocha vino en un set de Real Techniques Que compré que se llama Sutter Set Que déjenme decirle que el set en sí No lo amo Esta es la Deluxe Crisp Brush Es esta que está acá La diseñó para el arco del ojo Cuando yo vi eso Tan grande y tan denso Pensé Dios santo ¿Cómo eso va a ir a mi arco? ¿Cómo voy a hacer para difuminar? En lo primero que pensé cuando la vi fue en cuánto se parecía a la de Sigma A la P82 ¿Verdad? No son idénticas No estoy diciendo bajo ningún contexto Que son dúplicas Porque de hecho Esta es bastante más suave Y está saliendo polvo de ella Y esta es un tantito más densa Sin embargo Creo que también para corrector Podría funcionar Pero para aplicar productos en el arco Es muy buena Me sorprendió cuando la utilicé ¿Verdad? Como está diseñada Porque vas a aplicar productos Sin esfuerzo La difumina Voy a decir que contra el set no me gusta la brocha de cejas Ni la de delineador Porque considero que son muy grandes Pero esta y la otra que viene allí Que es para base Son muy 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 buenas Y pues me gustan Siento que si estás empezando en esto de maquillaje Este es el tipo de brocha que necesitas Porque obviamente que no contas con toda la práctica ¿Verdad? Como para difuminar Y pues esto te lo hace bastante fácil La siguiente herramienta La Beauty Blender La he amado tanto tanto estos últimos meses No, no es una herramienta perfecta Y si tengo algunas quejas en su contra Pero en general Me gusta bastante Tengo la negra y la rosa ¿Verdad? Estaba súper intrigada En saber si había diferencia entre ellas Y aún sigo utilizando la rosa Para construir Mi opinión al respecto Y cómo se diferencian ¿Verdad? Hasta ahora no he encontrado Ninguna diferencia significativa No voy a decir que son idénticas Pero para mí Hasta ahora No tienen ninguna diferencia significativa Yo voy a avisarles ¿Verdad? Si encuentro alguna Estuve leyendo lo que el website dice Sobre la diferencia ¿Verdad? Que se supone que esta entrega Los productos de manera más pigmentada Que esta Y lo que me está empezando a retar un poco Es que tenés que mojarla Y luego escurrirla Y luego secarla en una toalla Y secarla bien Y luego aplicarlos Sin embargo Difumina todo súper súper bonito Súper súper bien Sí, es una de esas cosas Que es buena Pero Pero Tiene sus cositas Solo me queda pendiente Realmente son las paletas Que he amado este mes La primera No tengo tanto tiempo De tenerla Sin embargo Desde que iba a mi vida Supe que la iba a amar Y la he estado utilizando Y así como que Sí Es de Anastasia Beverly Hills Es la Proud Pro Palette Se ve así Básicamente Si tenés en Instagram Probablemente la has visto Porque la gente Se ha vuelto loca Por ella En Instagram Tiene básicamente Cuánto color Podría Alguien ocupar Para hacerla Cualquier persona Es por eso que me gusta Y especialmente Si maquilladas Es como que Súper súper útil Así que por eso la compré Yo con mi color de cabello Si ustedes se fijan Mi cabello es Oscuro El color que utilizo Es este que se llama Dark Brown Ese que está allí Y también lo venden Individuales ¿Verdad? Por si alguien Quiere comprar Solo son bastante pigmentados Me gustan muchísimo Las siguientes Son de Urban Decay Dios Amo Urban Decay Amo la línea Naked ¿Verdad? Este Creo que han hecho Un increíble trabajo Me gusta porque son Colores neutrales Pero algunos son Bastante especiales Entonces No es el típico Color neutral Que traen las paletas ¿Verdad? Así que por eso me gusta La primera Es la Naked La original La primera ¿Verdad? Me la regaló Una chava que maquilla También Que no vive aquí en Honduras Vive en Estados Unidos Pero Es espectacular Que me la regalara Mil mil gracias Y casi que para mi cumpleaños Me cayó Así que me encanta Si Sos parte de la página Sabes Que yo he querido La original Por algún tiempo Ya Es espectacular Es probablemente La que más uso Creo Porque siento que Es la más básica ¿Verdad? Nada He amado esta paleta La otra paleta Que también he amado Es también De Urban Decay Es la Naked 3 He estado obsesionada Con el Rose Gold He estado como que Enamorada De este tipo De colores Así como rosas Y pues esta La he amado muchísimo Especialmente Para utilizar En novias Siento que es algo Espectacular Me encanta Cada vez que voy a una boda Es así como que la llevo Porque me encanta Y Finalizando con una paleta Que desde hace tiempo Tengo Y desde hace tiempo Amo Y no sé por qué No les había contado De ella La verdad Es de Cosu Scent Se llama Metal Mania Palette Se ve así Es de 88 colores Viene Con una cantidad De colores Espectacular Yo sé que se ve ahí No se ve así como que Grandiosa ni nada Pero si vos amas Los colores neutrales Escarchados Y no querés gastar En Naked Definitivamente Te recomiendo esta paleta Me encanta la calidad De las sombras De Cosu Scent No me defrauda Aquí les estoy mostrando Un swatch De los colores Ay Dios santo Ay Salud brillante No deja que se vean Son Esos que están allí Si querés incorporar Un poco de color A tu rutina diaria Pero no sabes cómo No querés tampoco Salí como que Los 80 volvieron Verdad Definitivamente Te la recomiendo Me gusta Es buena Bonita Barata Y Todas esas cosas Y Y Esos fueron Todos mis amorcitos Del mes de marzo Disculpen Mi cabello Es un desastre En San Pedro Sula Está caliente Bastante Vivir en San Pedro Sabes que está caliente Está caliente Así que sí Mil 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 Gracias por ver De verdad Que les mando Un abrazo Toto Toto Enorme Y Nos vemos en el próximo video Bye Bye